Te dije mis secretos más oscuros. Te mostré exactamente lo que las personas son capaces, porque te puedo prometerte esto. Si no pagué el precio por las cosas que sabemos que yo hice, no voy a pagar el precio por las cosas que yo no hice. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de exageración en torno a su figura? ¿En qué desembocaron los juicios que se hicieron sobre su persona? ¿Está a punto de volver a la industria luego de un largo tiempo entre sombras? ¿Estuvo involucrado en viles maniobras que buscaban acallar a sus detractores? ¿Qué hay de quienes sostienen que el actor terminó mimetizado con una de sus creaciones? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Las productoras peleaban por su participación en films. Su nombre era sinónimo de altura artística y se lo consideraba uno de los mejores actores vivos. Los premios llovían sobre su trabajo y su paso por la pantalla chica solo remarcó lo evidente. Estaba destinado a convertirse en leyenda. Sin embargo, cuando rozaba la cúspide de su carrera, cuando los espectadores habían caído en los encantos del último y terrible personaje al que había interpretado, oscuras acusaciones cayeron sobre él. Como si se tratara de un encanto roto, todos empezaron a ver en las declaraciones y acciones de este sujeto antes admirado la muestra contundente de que era un ser despiadado. Incluso llegaron a tejerse teorías que aseguraron que el hombre estaba detrás de las misteriosas muertes que acontecieron sobre sus denunciantes. Hoy, indagaremos en todos los matices y recovecos del caso Kevin Spacey. Pero antes de comenzar me gustaría que me cuenten, ¿cómo lo conocieron a Kevin Spacey? ¿Con qué película? En mi caso fue, si no me equivoco, Seven, Pecados Capitales, que la vi en VHS hace muchos, muchos años, allá a finales de los 90. Y fue un peliculón que me fascinó absolutamente y yo no tenía ni idea de quién era él, pero me acuerdo que su personaje me cautivó un montón. Después sí, lo vi en un montón de películas y series, pero bueno, así fue como lo conocí. Y ahora quiero que me cuenten cómo lo conocieron ustedes y si conocen sobre el caso este que vamos a hablar el día de hoy, qué datos tienen para aportar aquí debajo. Así que los invito a dejar eso, dejen su like también, suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Ahora sí, comencemos. La película Control es un thriller independiente británico que se rodará en 2023 y que cuenta con los protagónicos de Lauren Metcalfe y Mark Hampton. Si bien se alza como un film prometedor, lo cierto es que hasta hace poco ganó lugar en diferentes medios especializados por una particularidad. Podría tratarse de la primera obra en la que participará Kevin Spacey luego de años cancelado. Según lo trascendido, el actor no aparecerá físicamente en escena, sino que le pondrá voz a un extorsionador que amenaza a una ministra británica. El guionista y director del film, Jen Fallais, admitió en diversas entrevistas que desde un primer momento había pensado en Spacey para el rol y remarcó que es para él un honor poder trabajar con un artista de tal magnitud. Estas declaraciones son un poco menos sorpresivas, más si se tiene en cuenta que la mayoría de los trabajadores de la industria venían evitando referirse a Spacey. Algunos por ideales, otros por el simple hecho de no quedar ligados a su figura. Parte de la caída de Spacey había quedado ligada al surgimiento del movimiento Me Too, que nació en 2017 a partir del caso del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, que actualmente cumple una condena de 23 años de prisión. Anthony Rapp, quien acusó de acoso a Spacey, manifestó que parte de su coraje para hablar había surgido justamente por la inspiración que dicho movimiento le había causado. Las acusaciones no solo dejaron a Spacey en la lista negra de Hollywood, sino que le significaron unas cuantas demandas por parte de productoras con las que tenía compromisos. Estas productoras alegaron que los supuestos comportamientos del actor les habían significado enormes pérdidas de dinero en sus negocios ya prefijados. La denuncia de Rapp, a su vez, fue el disparador para que se levantaran otras cuantas acusaciones de agresión sexual. Cuando se pensaba que el resurgir de Spacey era un imposible, un jurado de Nueva York dictaminó que el hecho por el cual todos lo habían señalado jamás había ocurrido. Sin embargo, y a pesar de lo que pueda creerse, esto está lejos de ser el final de las polémicas. Pero no nos adelantemos. Antes de conocer los pormenores del juicio, toda la conspiración que se tejió alrededor de este caso, la resolución que hubo del juicio y otros casos que vamos a aportar también aquí, es mejor que comencemos por el principio. El 26 de julio de 1959 en New Jersey, más precisamente en South Orange, nacía Kevin Spacey Fowler, el menor de tres hermanos, hijos todos, de Thomas y Caitlin. Thomas era un redactor técnico y sobre él volveremos más adelante en esta historia. Hay mucho que agregar sobre el carácter de este personaje. Por el momento, nos basta con saber que el trabajo de Thomas obligó a la familia a realizar diversas mudanzas en cortos periodos de tiempo. Las consecuencias. Kevin no pudo formar un círculo de amigos unidos y sus posibilidades de sociabilización entraron en conflicto en más de una ocasión. Si bien a sus hermanos les pasó lo mismo, él, al ser el menor, se llevó la peor parte de la experiencia. No poseer un lugar de residencia fijo convirtió al pequeño en un ser algo apático y descreído de ciertas cuestiones. Cuando la familia por fin consiguió instalarse de modo permanente, Kevin ya había desarrollado un carácter particular. Más temprano que tarde empezó a dar muestras de su inconformidad. Tanto en la escuela como en el hogar se hizo habitual verlo discutir con terquedad. Sus profesores no dudaban en catalogarlo de revoltoso y sus padres decidieron que lo mejor para encarrilar a la pequeña oveja negra era enviarlo a una escuela militar. Allí Kevin se entregó a las rutinas y al régimen estricto durante unos meses. Luego, su naturaleza fue más fuerte y empezó a dar señales de conflicto. Al comprobar sus superiores que el joven era indomable y que no había en él intenciones de cambiar, lo expulsaron. Ante la insistencia de sus progenitores de que se debía estudiar, Kevin lo meditó y terminó ingresando en un colegio del Valle de San Fernando, cercano a Los Ángeles. Como era de esperarse, luego de un primer encuentro con las nuevas materias y los nuevos compañeros, luego de un periodo en el que parecía calmo, volvió en él el sentimiento de tempestad. Pero así como dicen que la música calma a las bestias, hubo algo que trajo un paño de agua fría a todas esas emociones que Kevin no lograba enfocar. No fueron suaves acordes los que sirvieron de medicina en su caso, sino las clases de actuación. Cuando Kevin conoció el grupo de teatro, todo cambió para él. Aunque es justo decir que todo cambiaría para el mundo de la actuación en general. Spacey estudió actuación en Juilliard School de Nueva York. Allí compartió clases con otros estudiantes, que con los años también llegarían a destacarse entre el resto, como es el caso de Val Kilmer. Sus profesores vieron en el joven un talento innato, pero a nadie le sorprendió cuando prefirió dejar las aulas. ¿Por qué lo hizo si actuar le gustaba y era bueno haciéndolo? Simple, porque aparte de bueno en las tablas, seguía siendo demasiado inquieto. Si bien su educación formal se detuvo, no se detuvo su aprendizaje. Guiado por diferentes tutores, Spacey llegaría a lucirse en el Festival Shakespeare de Central Park en el año 1981. Su participación en la obra Enrique IV hizo que nuevas oportunidades se le presentaran y con entusiasmo pero frialdad eligió su próximo paso, y luego otro y otro. Y para ser sinceros, no se trató de pasos desacertados. Fueron pasos que lo condujeron con firmeza hacia su debut en Broadway con la obra Ghost de Henry Ibsen. Tras bambalinas y producto de constantes recomendaciones, Kevin logró cumplir uno de sus sueños al conocer a uno de los actores que más admiraba, Jack Lemmon. Al conocer a Kevin, Jack no dudó en tomarlo bajo su ala protectora, y terminó de nutrirlo con nuevos conocimientos. Los resultados de aquello no se hicieron esperar. Spacey decidió que su futuro estaba en el cine, y hacia esos terrenos se dirigió sin dudarlo. Vale aclarar antes de continuar que si bien Spacey dirigiría su esfuerzo al séptimo arte, nunca abandonó del todo su primer amor. En 1991, sin ir más lejos, ganaría el prestigioso Premio Tony, un premio teatral al que muchos aspiran. Y ahora sí, ¿en qué estábamos? Ah sí, en el modo en el cual Kevin Spacey revolucionó al mundo audiovisual. Tal fue el recorrido que Kevin Spacey haría en el mundo del cine, que terminaría compartiendo pantalla con las más grandes figuras de su generación. Pero no solo eso, fue un pilar para los más novatos, y fue el honorable heredero de los legendarios. En 1986 compartía sets con Jack Nicholson y Meryl Streep, logrando llamar la atención de los críticos, a pesar de no tener el renombre de sus compañeros. La película se llamó Se acabó el pastel. No tuvo que pasar mucho para que recibiera una jugosa oferta. Participar de una serie televisiva llamada Wise Guy. Para muchos, actuar en televisión es estancarse, y ya nunca volver a la pantalla grande. Con él, eso no ocurrió. Empezó a ser común de los directores demostrar todo lo multifacético que podía ser él. Empezó a ser común que los directores lo buscaran con interés especial. De la noche a la mañana estaba en películas junto a Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Harrison Ford, Uma Thurman, Dustin Hoffman, Brad Pitt y Al Pacino, solo para citar algunos ejemplos. Se considera que su rol en la película Mi Padre de 1989 fue su papel bisagra, el que sellaría de modo definitivo su destino. Luego llegarían los años 90, muchas apariciones pequeñas y unas gratas oportunidades. A mediados de la década, su participación en El Factor Sorpresa le valdría el premio New York Critics. Todos auguraban que aquel premio era apenas el primero de muchos. Y no se equivocaban. Spacey fue calificado de incomparable. La culpa la tuvo su labor en obras como Estallido, Pecados Capitales y Los Sospechosos de Siempre. Los Oscars se hicieron entonces presentes en su mesa de luz y no conforme con empezar a romper algunos récords, Spacey dejó en claro en 1996 que también poseía la suficiente sensibilidad como para sentarse detrás de las cámaras. Su debut como director fue con Albino Alligator, un drama que terminó ovacionado en varios festivales del mundo. Además de su carrera como actor, en 1997 fundó Trigger Street Productions, una productora de entretenimiento de distintos medios. De allí en adelante fue reclutado por Clint Eastwood, siguió estando al lado de grandes estrellas, cultivó un perfil bajo y terminó de deslumbrar a todos con su maravillosa interpretación en la ya clásica y multipremiada Belleza Americana de 1999. Cuatro días antes del estreno de esta última película, Spacey recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En febrero de 2003 fue nombrado director artístico del Teatro Old Vic en Londres, uno de los teatros más grandilocuentes y mejor catalogados de lengua inglesa. Spacey jamás se detuvo y cada tanto se encargó de ganarse alguna tapa de revista gracias a algún nuevo logro profesional. Y su gran logro profesional de los últimos años estuvo ligado nuevamente a la TV. Esta vez, gracias a un programa que daría mucho de lo que hablar. House of Cards House of Cards es una serie estadounidense de drama político. Es una adaptación de la miniserie del mismo nombre realizada por la BBC y se basa en la novela de Michael Dobbs. La primera temporada, que comprende 13 episodios, se estrenó el 1 de febrero de 2013. House of Cards es la historia de Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, un demócrata del 5º Distrito Congresional de Carolina del Sur y coordinador de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Luego de haber sido pasado por alto para su nombramiento como secretario de Estado, inicia un elaborado plan para llegar a una posición de mayor poder, ayudado por su esposa, Claire Underwood, una también impecable, Robin Wright. La serie trata principalmente el tema de la manipulación, denunciando de algún modo la falta de escrúpulos existentes en las altas esferas de poder. Su rol como Frank hizo que se relanzara la admiración hacia su persona y un público joven que hasta el momento no lo tenía en su radar quedó obnubilado por su capacidad a la hora de expresar los sentimientos humanos más íntimos. Spacey aprovechó la serie de entrevistas que el éxito de la serie le significó para reforzar el aura enigmática que siempre hubo en torno a su vida personal. Como él mismo explicó en una entrevista al London Evening Standard en 1998, cuanto menos se sepa de mí, más fácil será convencer al público de que soy el personaje que aparece en la pantalla. Esto permite a la audiencia creer que soy realmente esa persona que interpreto. Sin embargo, en 2017, y a pesar de todos sus esfuerzos, su vida privada quedaría expuesta a la fuerza. Y de la peor manera posible. Anthony Rapp es un actor que debutó en Broadway a los 10 años. Ha actuado en las obras Six Degrees of Separation, You Are a Good Man, Charlie Brown, y se hizo famoso interpretando a Mark Cohen en el elenco original de Rent, la obra galardonada con el Tony y el Pulitzer. Sus créditos en pantalla incluyen Adventures in Babysitting, Days Unconfused, y la serie de Paramount Plus Star Trek Discovery. Rapp fue el primer hombre en acusar públicamente a Spacey por una conducta sexual inapropiada en 2017, en pleno estallido del movimiento Me Too. Posteriormente, la acusación mutó en demanda gracias a una nueva ley de Nueva York que permite a las víctimas de abusos sexuales infantiles acudir a la justicia años después. Conozcamos cuál fue la demanda propiamente dicha. Rapp dijo que asistió a una fiesta en el apartamento de Spacey, en Manhattan, en 1986, cuando tenía 14 años y actuaba en la obra de Broadway, Precious Sons. Al final de la noche, Spacey estaba ebrio y supuestamente cargó a Rapp, lo colocó sobre su cama y se recostó sobre él. Rapp dijo que Spacey, de entonces 26 años, lo retuvo fuertemente pero que luego de una breve resistencia pudo escaparse e irse del apartamento. Estaba inmovilizado debajo de él, no sabía qué hacer, testificó. Durante el interrogatorio, el actor dijo que un artículo de Lupita Nyong sobre su experiencia con Harvey Weinstein fue el catalizador para que hiciera públicas sus acusaciones de agresión sexual contra Spacey. Pero durante el contrainterrogatorio, Rapp reconoció que había hablado con un reportero, quien publicó por primera vez su historia aproximadamente una semana antes del artículo de Nyong. Si bien esta contradicción no lo desacredita, esto hizo que pronto se pusiera el ojo en algo. Rapp no era capaz de sostener ciertos detalles de su narrativa con claridad. ¿A qué se debía aquello? ¿Mentía? ¿Nervios? ¿Malas jugadas de su memoria? Rapp se defendió aludiendo que había crecido con el trauma de aquel abuso siempre presente. Al ser estudiante de teatro, fue obligado a ver muchas de las películas en las que se encontraba su presunto agresor. Cada vez que lo hizo, lejos de aprender alguna lección sobre dar amaturgia, se sintió condenado a revivir su cruel pasado. Según sus palabras, la última película de Spacey que vio fue Belleza Americana. Dado que en esa cinta Spacey se le insinuó a una menor y se sintió interpelado y el hecho le resultó de modo textual desagradablemente familiar. En 1993, durante el rodaje de una película, Rapp y Spacey se habían vuelto a cruzar. Si bien no hubo interacción, el joven saldría de la experiencia con una especie de shock. Algo similar ocurriría seis años después en una entrega de premios. Allí tampoco hubo intercambio de palabras, pero Rapp asegura que la situación le produjo un notable retroceso en lo referente a su estabilidad mental y emocional. Otra vez fue en 2013, en un concierto benéfico en el Lincoln Center. Rapp estaba en un asiento de primera fila e inesperadamente, inesperadamente dijo Spacey, apareció en el escenario para presentar el evento. Al ver a su agresor bajo las luces y al sentir el nudo que se formaba en su estómago, fue realmente consciente del impacto a largo plazo que el abuso había tenido en él. Como era de esperarse a la acusación, le siguió un escándalo sin precedentes. Idas venidas, especulaciones por parte de los medios y muchas versiones que se expusieron en los últimos años. Lo cierto es que en 2022 el juicio civil por fin pudo realizarse. ¿Y qué pasó en él? Bueno, es más fácil preguntarse ¿qué no pasó? Una vez iniciado el juicio, los abogados de Rapp citaron a Andrew Holzman a testificar. El testimonio de Andrew fue de vital importancia y se lo tuvo en alta estima durante un tiempo bajo la consigna de que podía dar un giro a todo. Holzman, de 68 años, al momento de ser llamado por la corte, declaró que trabajaba en su oficina en la compañía de teatro New York Shakespeare Festival en el verano de 1981 cuando Spacey entró y se sentó en un escritorio vacío. Dijo que Spacey no dijo nada cuando entró a la oficina, pero recordó conocerlo porque había visto su fotografía en el programa de la obra Enrique IV en la que Spacey se presentaba en ese entonces. Al terminar la llamada telefónica, la Holzman se paró y Spacey, sin darle tiempo a otra cosa, se acercó a él, lo cargó tomándolo de la entrepierna y lo puso sobre su escritorio. Según señaló Holzman, intentó resistirse y forcejeó con el otro. Después de unos minutos, Spacey, enfadado y claramente ofuscado, lo soltó y salió por donde había entrado. Después de sus palabras, Holzman se volvió clave en la causa. Sin embargo, así de rápido como había emergido, su figura se perdió en la bruma al salir a la luz, un detalle no menor. Un abogado de Spacey interrogó a Holzman y le mostró seis páginas de un programa de Enrique IV, pidiéndole que por favor le dijera cuál de los muchachos era el joven Spacey que lo había acosado. Holzman, algo aturdido, no pudo acertar a la foto. Nuevamente, emergieron las dudas. ¿Los muchos años pasados habían hecho estragos en los recuerdos del hombre? ¿O aquello era la prueba contundente de que nunca había conocido en realidad a Spacey a principios de los 80? Y lo más importante aún, ¿cuál era la postura de Spacey con respecto a todo lo que se decía de él? Después de que Rapp hiciera sus acusaciones en 2017, Spacey publicó en Twitter que no recordaba el encuentro. Pero si me comporté como él dice, le debo la más sincera disculpa por lo que pudo ser un comportamiento profundamente inapropiado en estado de ebriedad, escribió. Sin embargo, con el pasar de las semanas, sus palabras se volvieron más y más hostiles y dejaron de dar chance a las segundas lecturas. Para principios de 2018, se limitó a decir que todo lo que Rapp decía sencillamente no era verdad. Cuando fue su turno de testificar bajo juramento, esta fue su versión de los hechos. Spacey dijo que había conocido a Rapp y a otro aspirante actor, John Barrowman, tras bambalinas después de la actuación de Spacey en Broadway. Dijo que lo llevó a cenar a un club nocturno y finalmente a su estudio, donde coqueteó con Barrowman, que tenía 19 años en ese momento. Aclaró con énfasis que jamás mostró interés en Rapp. Antes de que otras preguntas cayeran sobre él, Spacey aprovechó sus minutos en el estrado para hacer un monólogo en el que habló de su intimidad. Frente a los jueces, el actor dijo que nunca había hablado de su sexualidad en público con anterioridad porque una infancia oscura con un padre supremacista blanco y neonazi le había dejado una profunda herida. Spacey dijo que la mente de su padre probablemente se había dañado durante un periodo de desempleo después de intentar ser escritor creativo. Eso, según él, había derivado en que sus hermanos y él se vieran obligados a escuchar a su progenitor durante horas y horas mientras sermoneaba y trataba de inculcarles sus creencias por las fuerzas. Spacey agregó que en ese entonces comenzó su odio a la intolerancia. También comentó que era humillante y aterrador cuando sus amigos lo visitaban en casa porque nunca estaba seguro de lo que su padre podría decirles a ellos o a él. Luego se dedicó a recordar los años en los que se había decidido a seguir la profesión de actor. Al enterarse de aquello, su padre se encargó de hostigarlo diariamente enojado frente a la idea de que su hijo se volviera gay por estudiar arte. Muchos consideraron que estas declaraciones no eran más que una jugada sucia por parte del actor, una jugada destinada a sacar del centro de atención a las supuestas víctimas reales, declaraciones que el mismo Spacey estaba usando para poner sus propios traumas por sobre lo que se estaba discutiendo. Si es que esas fueron o no sus intenciones, sí es cierto que durante los días siguientes todos hablaban de la difícil infancia de Kevin en vez de reflexionar sobre su rol de posible abusador. ¿Había estado todo fríamente calculado? Las dudas se pusieron sobre la mesa al tiempo que los abogados de Spacey dieron una concisa respuesta a todo lo planteado por Rapp. Si bien el acusador decía recordar que el incidente ocurrió en una habitación del apartamento de Spacey en el Upper East Side de Manhattan, la abogada de Spacey, Jennifer Keller, logró que Rapp admitiera que es posible que no hubiera una habitación y que el actor en realidad viviera en un loft. Acto seguido, la defensa trató de demostrar que Rapp podía estar confundiendo ficción con realidad dado que durante mucho tiempo había interpretado a un personaje que era abusado casi del mismo modo que él decía haber sido abusado por Spacey. La abogada de Spacey señaló además que aunque se quisiera tomar por cierto lo que Rapp decía, el presunto incidente de no más de 30 segundos no implicaba besos ni contacto de genitales. Eso según su criterio le quitaba peso a la acusación. El equipo de Spacey también sugirió que la demanda se podía deber al resentimiento de un actor que nunca logró triunfar según sus planes y que claramente veía cómo se estancaba su carrera. La precisión de los letrados que trabajaban con el actor hizo que por poco la opinión pública se volcara a favor del dos veces ganador del Oscar. Pero entonces aparecieron otras víctimas y las sombras se extendieron sobre todo. Hagamos un repaso por los diferentes cargos que Spacey recibió en los últimos cinco años cuando su figura empezó a ser cuestionada por comportamientos delictivos principalmente en cuanto a su conducta sexual en el pasado. El actor mexicano Roberto Cavazos levantó una denuncia contra Spacey en el 2017 poco después de que Rapp hiciera la suya. Cavazos sostenía que durante los años en los que había dirigido el teatro All Big en Londres Spacey los había acosado a él y a otros cuantos aspirantes a actores. A pesar de decir que contaba con pruebas el hombre jamás formalizó la denuncia. Como una catarata empezaron a aparecer más denuncias de varios empleados y ex empleados que habían trabajado con Spacey en House of Cards contando episodios en el mismo tono abusivo. tampoco pasó nada más con estas acusaciones. Otro actor Harry Dreyfus hijo del también actor Richard Dreyfus fue otra de las personas que alzó la voz contra Spacey. El asunto no llegó a juicio. Debido a esta sucesión de denuncias públicas en noviembre de 2017 Netflix decidió cancelar todos los compromisos pendientes con Spacey a la vez que el actor se internaba en una clínica en Arizona para realizar un tratamiento por su adicción al sexo. También fue desvinculado de una película que se estaba por filmar. Spacey se mantuvo en el más absoluto de los silencios hasta que el 24 de diciembre de 2018 publicó un curioso video en su canal de YouTube donde se presentaba como el personaje de Frank Underwood y manifestaba su supuesta inocencia. Sin embargo el tono del video y un posible mensaje oculto en el mismo dieron mucho de qué hablar. ¿Se acuerdan que dijimos que la defensa de Spacey acusó a Rapp de no poder despegarse de un papel que había interpretado en su juventud? Es curioso porque el que decidiría justamente no soltar uno de sus personajes sería el mismo Kevin Spacey. Cuando las denuncias en su contra aparecieron uno de los papeles de los que Spacey fue dado de baja fue el que interpretaba en House of Cards Frank Underwood de quien ya hablamos. Para deshacerse de Frank en la serie los guionistas decidieron matarlo haciendo que fuera imposible que Spacey pudiera de algún modo regresar. Spacey le tenía tal cariño a este personaje tan encantador como despreciable que en 2018 y sin permiso de la producción de la serie grabó un spot navideño para su canal en YouTube en el que volvió a interpretar al cuestionable político. En dicho video y de modo indirecto se refiere a las acusaciones que caían sobre él. Si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice dice en un momento mientras luce un delantal de Santa Claus. ¿Por qué había hecho eso? ¿Despecho? ¿Venganza? ¿Locura? El video no fue bien recibido y nuevamente el actor fue señalado por tener muy poca empatía y respeto por lo que sucedía a su alrededor. A pesar de las críticas en la navidad del año siguiente Spacey volvió a interpretar al ex protagonista de House of Cards en un nuevo video. En el mismo sugiere a los espectadores que si alguien los ofende de algún modo pueden matar a ese alguien pero con amabilidad. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba describiendo la filosofía que había adoptado para enfrentarse a la situación que lo había dejado en el ojo de la tormenta? ¿Ese era su modo de matar con amabilidad a sus detractores? El del 2020 fue su último video emitido en diciembre. En el mismo Underwood ya no parece presente. Spacey cuenta que en los últimos años debido a las injusticias que sufrió muchos se le acercaron a contarle sus problemas. El actor les dedica a esas personas del video y les recuerda que no deben bajar los brazos que siempre hay alguien para escuchar. Un número de asistencia al suicida aparece en los segundos finales. Luego Spacey abandonó la tradición de realizar videos navideños. Así y todo hay mucho que no dejaron de buscar similitudes entre él y su maquiavélico personaje Frank Underwood. Sobre todo cuando extrañas cosas empezaron a pasar en el entorno del actor. Hubo más denuncias. En 2019 un masajista le inició una demanda judicial por agresión sexual argumentando que había abusado de él durante una sesión de masajes. Si bien no trascendió el nombre de este denunciante la persona murió poco después y por eso no se llegó a juicio. Algo similar ocurrió meses después ese mismo año cuando un escritor noruego Ari Ben ex esposo de la princesa Martha Lewis de Noruega también lo denunció por agresión sexual. Ben se suicidó poco después de la denuncia y tampoco hubo juicio. También en 2019 Spacey enfrentó un nuevo cargo por agresión sexual esta vez por parte de un joven de 18 años ocurrida en 2016 en un bar de Nantucket en el estado de Massachusetts pero un tribunal de esa ciudad finalmente desestimó la acusación entre otros argumentos porque el joven había mentido sobre su edad. En esta etapa de escándalos judiciales el cuestionado intérprete también enfrentó a una enfermera Linda Culkin quien lo denunció por acoso. Sin embargo Culkin fue detenida poco después por amenazar y extorsionar al actor a través de cartas que le enviaba. La mujer pagó una multa de miles de dólares y murió atropellada en 2018 en Boston. Es en incunstancias bastante extrañas. Si bien aparecieron muchas teorías conspirativas que buscaban señalar que quien había estado detrás de todas estas muertes era el mismísimo Kevin Spacey como lo habría hecho Frank Underwood lo cierto es que nunca hubo pruebas reales para sostener aquello. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Como ya adelantamos un jurado de Nueva York desestimó el 20 de octubre las acusaciones contra el actor por agresión sexual en la década de 1980. El jurado concluyó en tiempo récord que Rapp no mostró evidencia de que Spacey había tocado sus partes sexuales o íntimas según trascendió a partir del documento que el juez presentó para dar por cerrado el caso. Asimismo se hizo alusión a la prescripción de dichos cargos y se explicó que los mismos no estaban contemplados por la Ley de Protección Infantil de Nueva York de 2019. Pero eso no significa que Kevin Spacey esté fuera de futuros problemas con la ley. En Gran Bretaña Spacey está acusado de agredir sexualmente a tres hombres. La acusación más antigua se remonta a un supuesto incidente ocurrido hace más de una década. Spacey se declaró inocente en julio durante una audiencia en la Corte Penal Central de Londres. A su vez, los responsables de la Fiscalía de la Corona han autorizado cargos penales adicionales contra Kevin Spacey por varias agresiones sexuales a un hombre entre 2001 y 2004 informó en un comunicado el servicio encargado de las causas más sensibles del Reino Unido. Se espera que el nuevo juicio comience en junio de 2023. Por el momento incluso quienes deciden creer en él están de acuerdo en que el actor resolvió tomar actitudes muy provocativas y cuestionables en el último tiempo. Otros sostienen que un hombre inocente no haría menos que eso. Un tercer grupo está convencido de que el sujeto goza de un cinismo absoluto y se ríe de sus víctimas con impunidad. De un modo o de otro las controversias que logró levantar Spacey son mucho más profundas que las que alguna vez haya podido levantar alguna de sus creaciones y su caso al día de la fecha sigue siendo material para el debate. Inocente? Culpable? ¿Qué otras sorpresas nos deparará el incidente Spacey en el futuro? ¿Cuál será el próximo giro de esa película de oscuros matices en la que se transformó su vida? Y hasta aquí la historia del día de hoy espero que les haya interesado el caso de Kevin Spacey si les interesó les pido por favor que dejen su like se suscriban y activen notificaciones le quiero agradecer a todos los miembros del canal que son los que aparecen aquí porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube si querés unirte a la membresía a que tu nombre aparezca aquí al costado simplemente tenés que tocar el botón que dice unirse aquí debajo elegir la membresía número 2 maestro oscuro y luego dirigirte a la pestaña comunidad allí vas a poder ver todos los videos que existen en este canal sin censura también te invito a dejar sugerencias para posibles futuros casos y sin nada más que decir me despido mi nombre es Magno Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video adiós ¡Gracias!